Nunca tiene frío, nunca tiene nada Subime después a como vea, yo va A Youtube, puteando al coque argentino Pero el cofre está parado Si, está parado ahí en tiro 4 Ay Dios Fijate cuánto tarde el tipo me dio una máquina Ni para chimbres No nos dijeron eso, pero el caso seguro es así para compensar ¿A quién? Al padre que está conmigo ¿Al padre? Del pibe que está bajo mi miembro Acá tenemos a dos gordias arreglando en el baño Mira, vamos a abrir el control De un rato viene una mujer al lado y dice Señora, de la tele me sale agua De la tele me sale agua, ¿qué puede ser? ¿Viste la entrevista del cantero con el bote? Si tú no, no la llevo hasta la verdad Dios mío Pero se va a ir, boludo Se va a tener que ir Digo, eh, ganaba 42 mil tonos de panme Pará, boludo, que más se va a mate Toma, eh Sí, boludo Sí, te crees que no Sí, bueno Pero la plata se lleva a la hinchada, ¿no? Se lleva al tipo solo Vos después me la hacen firmar un recibo No, ahora agarró y hizo que la bandera la compró cantero Y después le dio, le sacó Uno la vendió, la regaló cantero Y el otro, no, bueno Y después se la sacó, le sacó todo Lo que se va a la boleta a ver La gente pasa que se pagó nada Bueno ¿Cuánto? ¿De dos minutos? Yo no veo el pescado sin vernos todavía, uno Sí, sí ¿Qué querés? Tomá esto, mamá, ya no lo vas a tener, esto después ya no lo tenés que usar más, desde que el bote lo agregó, yo dije yo, si no, no lo había terminado, no lo había terminado, también, la máquina agujería era esa, Guille, dame una paliza y una escobita, está hecho la paliza, igual la televisión, no sé para qué, si, 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 sacás una foto a esto, el agua, que nunca más lo vas a ver, está filmando, no, si, saca, le veo, está el monitor, esta es la última vez, que no pierda una gotita, me haga tanto de risa, ay Dios, es el agarrar en la targa y empiezo a meter los caños, este tenía que romper la jabolera, también, ¿sabe lo que tenías? Tornillo para paliere, y después comprásele, él coser y se pone, y es que se pega, no, se meto, ya dice la aguja, Toma. Toma, boludo, toma. ¿Qué pollo va a faltar? Ya el jabón va a faltar. No, no va a faltar. No, no va a faltar, eh, pastigo. ¿No? Con el tropito, nos ofreces agua, el tropito. Cuando está lavado, largo, tomate mira, dáselo allá. Está buenísimo. Ay, Dios. ¿Quién hace matemático? ¿Todos hacen matemático por favor? ¿Eh? ¿Todos hacen matemático por favor? Tiramos un poquito de yerba aquí, ¿sabes? Es un boludo, Guillermo. A ver, se hace el boludo, Guillermo. ¿Todos? Eh, un poco boludo. Mirá, se está filmando a vos, mirá, se hace el boludo. No se sale. Se está filmando a vos. El Houston. ¿Pelado? El Houston, ¿sabes? Está igual a vos, pelado está. No es otra cosa, no. Pero yo tan boludo no soy, creo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vos soy tan boludo yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le hago todo, hasta la máquina. Le arreglo las cosas que le arreglo. Está bien, está bien, está bien. Si no sabés cómo andaría eso, yo estaría todo quemado. No, 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 no. El duro no puede estar aquí, esto de la vulva, algo tiene que hacer. La verdad que sí. En serio, el que está conmigo, si vos lo ves, llega, hacemos la foto al contrario, se sienta así, mirá. Mirá. No puedo estar todo el día. Viendo la oportunidad para dormir. Pues te van a enganchar un día, y te van a dormir, jamás me van a enganchar dormiendo. Y eso que yo me levanto temprano, temprano. Te van a cagar. Y yo me voy, me hago ver, no importa. Si me enganchan a hacer algo, bueno, me engancharán. Me guarde el pulvo. Pero yo siempre me pongo a hacer algo. Me echo las pelotas vecinas, me voy para algún lado, porque siempre estoy moviéndome. No me quedo. Al pedo. No, boludo. Yo oro las cosas por temprano. Al pedo, del fin de acuario. ¿Eh? Ahora, menos mal, los arranques todos nuevos.